La vicepresidenta del gobierno parroquial de Uyumbicho cuestionó la decisión personal del presidente de facilitar las instalaciones para el descanso de la marcha indígena. Según dijo, pedirá corra con los gastos de arreglos y limpieza de las instalaciones. El señor Farid dijo que me acuerda una cosa porque así se estaban autonocando, pero realmente nos han dejado en nuestros espacios públicos. Sé que el señor presidente de la Junta Parqueal, que es del movimiento del MPB, a dejar de ingresar a esta gente sin que haya una consulta. El pueblo es indignado realmente porque nos han dejado dañando absolutamente todo lo que es la condición. Nosotros, por utilizar esos espacios públicos, hemos pedido a la gente que ingresa que no haga con la debida, el debido cuidado que debe mantener. Pero acabo de ver ingresar al lugar realmente nos han dejado destrozados todo. Y esperamos que el señor presidente, así como él tuvo la distribución personalmente, porque en ningún momento nos había hecho una consulta, nosotros que informamos el gobierno parroquial, puede ser caro y responsable de todos los años que han ocasionado aquí en la provincia. No, no, ni siquiera que haya venido a estos años de constitución. Es un esfuerzo que nosotros hemos estado permanentemente apoyando para que los espacios públicos mejoren y sean el lugar donde nuestros jóvenes, nuestros niños, la gente del pueblo, tengan un lugar adecuado para hacer su deporte, sus encuentros culturales, sociales. Pero ahora ha sido utilizado de una manera discriminada, está indiscriminada, tan proximal, o medio dentro del parque, donde se hace deporte. Conozco y han estado aquí, inclusive ha sido objeto de presión verbal de parte de las personas que han estado dentro, por el hecho de que han venido indicables de que esto es un espacio del pueblo y que tiene que mantener el respeto y continuidad para acercarse hacia estos lugares.